Oración al Ángel Caetel Dios adorable que habitas en nuestros corazones Nosotros te alabamos, nosotros oramos aclamando tu sagrado nombre Venid, acompáñenos y haz de nuestras almas un hogar santificado Poderoso Ángel Caetel, hemos recibido de ti tu amor, tu protección y tu abundancia infinita y bondadosa Nuestros labios oran para alabarte Somos afortunados de vivir en este mundo maravilloso creado por Dios Te damos gracias por hacernos conscientes de la grandeza divina Oh grande y poderosa majestad Nuestras manos moldean formas preciosas que se asemejan a tu increíble poder Permítenos triunfar, oh poderoso Ángel Caetel Te alabamos y te invocamos en nuestras vidas Aleja al mal, aleja al dolor Permítenos la paz en nuestro corazón Derriba los obstáculos Señor Caetel Permítenos superar y derrotar el aliento maligno No nos dejes caer en tentación Permítenos ingresar en el jardín sagrado A fin de deleitarnos en la paz infinita En el amor puro y bondadoso de Dios Hoy nos haces fuertes Hoy nos haces valientes Hoy somos uno con tu poderoso ser Permítenos la abundancia infinita La fortuna de encontrarte La fortuna de alabarte Y hoy Dios adorable En tu sagrado nombre Hablamos, oramos e invocamos tu divina y adorable presencia A fin de ser uno con tu alma infinita Y ser uno con tu bondadoso ser Desde el fondo de nuestras almas Amén 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 Amén